La dirección dice que se mueve sobre el mismo eje, sobre la misma línea recta, vamos a decir. Igual que si gravita, o que si antigravita, asciende. La ascensión es la antigravitación. Lo que no gravita, antigravita. Lo que no cae, sube, asciende. Pero lo asciende en la misma línea. La línea, la línea, es la dirección. Porque no es lo mismo que se mueva sobre el eje de X a que se mueva sobre el eje de Y a que se mueva sobre el eje de Z. Por eso es importante la dirección. Y finalmente, no es lo mismo que venga o que vaya. Entonces también, esto me está indicando la V de velocidad, a diferencia de la rapidez. Me está hablando del sentido del movimiento. Dirección del movimiento. Y sentido del movimiento. Y decíamos que, no solamente es, estos conceptos generales, no son solamente el esfuerzo, el cambio de posición de una pelota en el espacio. Y recuerden, entonces, profesor, recuerden que el curso es física biológica, no física para artísticos. Ok, no es pelota, es una rana, entonces. Bueno, es más, es un león. Porque el león no es como lo pinta. Tampoco como lo lo pinta. Es un modelo, es un modelo. Ok. No, vamos a esto. Finalmente. Todo esto, todo esto que hemos estado viendo, todo esto es la cinemática. O el estudio de cómo cambian las cosas. Pero no solamente cómo cambian las pelotas en el espacio, de posición. O cómo cambian respecto a esa otra dimensión llamada tiempo. Sino, cómo cambian todo en el universo. Por ejemplo, si ustedes tienen, por decir algo, fogo gástrico. ¿Qué es fogo gástrico? Uno de los cuales son los componentes, ¿cuál es? Ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico? ¿Bien? ¿Y el ácido clorhídrico está ahí? ¿Para qué está? Bueno, si está ahí, no hay un calimento porque ya se hizo tarde y no he ido a comer. Entonces, si que tanto tengo que echarle algo que no, que reaccione con él. ¿Bien? ¿Con qué puede reaccionar? No, con mi epiterio gástrico. No, porque tú me conoces ya lo que ya tuve. ¿Gástrico si le gusta? No. Como hacemos la reacción típicamente en un matraz, en el aprobatorio, es el ácido clorhídrico, lo neutralizamos hoy. Y ya, andando así, lo pongo y... Mafia. ¡Puf! Neutralizados. La magia no existe. La magia de la química es una frase que me choca. No es magia, es química. ¿Han visto este tipo de oración? ¿Se han dado cuenta cómo cambia? Podemos, podemos hacer la relación de la cantidad de ácido clorhídrico o concentración de ácido clorhídrico correcto contra el tiempo. empiezo con mucho ácido clorhídrico y después de un intervalo de tiempo ¿hay ácido clorhídrico? No. Esto se ha transformado, sabemos, en química. ¿Él se ha transformado en? ¿Lo robás odio? ¿Ya? En otras palabras, también le abre otra gráfica u otro fenómeno. ¿Qué tal que hay de lo que me interesa es esto? ¿Lo robás odio? ¿cómo serían ambas gráficas? mientras que el ácido críneo tiende a desaparecer ¿al principio cuánto grado es odybike? cero esto es ¿por qué titubea y escribió el nombre del libro? y tiene que ver con las pelotas que movimos en la clase patrocinera de la clase pasada y las que vamos a mover el día de hoy ¿y puedo traer estos dos pelotas? no, estos dos pelotas la de B1 y la de B1 hagamos otra vez el experimento el movimiento de la pelota de pimpón ya no nos sigue mucho la de B1 y hagamos una escala formal en el pizarrón y salen sus cámaras ya saben vamos a poner nuestra escala de 1 metro nuestra escala de 1 metro empieza aquí tenemos 10 centímetros vamos a trabajar en el orden convencional de izquierda a derecha ya no nos importa tanto si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sino otra variable es decir, aquí sería el orígeno cero aquí son 10 centímetros 20 30 40 50 voy a borrar esto para que no se confunda 60 hay 50 centímetros o .50 metros vos trabaja en el orden .50 60 70 80 90 voy a borrar esto también y aquí tenemos 1.0 metros ok ya voy a borrar esto también esta letra porque vamos ahora sí a tratar a tratar de entender el ok ya vimos que cuando robamos la pregunta del squash la relación cambio de posición respecto al tiempo nos da una línea recta y hablamos de movimiento rectilíneo uniforme es decir se mueve en línea recta a la misma rapidez y si yo digo que si va o viene diríamos entonces a la misma velocidad en un sentido vuelvo y traje la de ping pong porque es más evidente es más evidente aun cuando la pelota ya está en movimiento antes de pasar por el origen arbitral que pusimos ahí la pelota ya viene en movimiento ¿listos? ¿cámaras? dije cámaras volvamos primero y luego no lo repito a ver va 5 4 3 2 1 va corte antigravedad no lo cueste realmente probablemente esta canaleta del pizarro no esté perfectamente horizontal además de que la pelota no es muy fina les digo es de 10 por un dólar de hecho es de 0 y demás es de 0 similar a un 0 ¿en qué se parece? ¿en qué se parece? ese movimiento a voy a pintar otra escala pero ahora va a ser vertical voy a aprovechar voy a aprovechar el eje Y al hidrául que pusimos aquí y voy a poner también una escala de un metro bueno de 100 metros a partir de la canaleta que tengo aquí 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y un metro 10 ¿bien? va 5 4 3 2 1 0 Va por duplicado De esta manera Voy a repetir Horizontal Fíjense No lo hice muy atrás Repite, corte Toma dos Ya llevo como cinco No toma de estas Toma de la bala Cinco, cuatro, tres, dos, uno Va Y ahora va la vertical Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Se repite Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Ok ¿Qué lo que observamos? Hace un momento Dejé caer la pelota Soplé y la pelota no cayó vertical No cayó lineal Sino que se desplazó sobre otro eje Y luego hice otra trampa Dejé caer la pelota Le di un manotazo Y voló para otra posición Es decir Cambié su movimiento rectilíneo En cuanto a Por ejemplo La dimensión espacial En este caso Del movimiento rectilíneo De la pelota Sobre la canaleta ¿Fue uniforme? Sin revisar todavía los datos Los médicos que puedan sacar de su video Lo que vemos es que la pelota Si bien pasó el movimiento Por el cero Finalmente En el primer caso Se detuvo Casualmente en el metro Su movimiento final fue cero La rapidez final fue cero Quiere decir que Este cociente O esta pendiente Ya no fue constante Ya no fue constante Ya no tuvimos un movimiento rectilíneo uniforme Y eso ya lo deben Es un número que ellos deben tener Similares Pero al revés En los experimentos que hemos hecho De la caída libre Si se mueve En línea recta En rectilíneo Pero El cambio de posición Respecto al tiempo No es uniforme Va recorriendo distancias más grandes En tiempos iguales La caída libre No es En su relación Cambio de posición Cambio de posición Respecto al tiempo No es un movimiento Rectilíneo Uniforme No es la caída libre Entonces ¿Cómo es? Si no es perro Es perrita Entonces es La caída libre Es Un movimiento Rectilíneo No uniforme Bueno Y La pregunta No es ¿Por qué Lo dicen así Que bobos? No Si no ¿Por qué No es Un fondo? Ganilón Ganilón Pudo contestar finalmente ¿Cómo las cosas cambian? ¿Rápido O lento? Si A mayor velocidad O metro velocidad A Se me pasó Desdice Recordemos que estos son Dos Vectores ¿No? Porque tiene Esas propiedades A magnitud Dirección y sentido Ok El movimiento Es lo uniforme Ya De la caída libre ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Lo que debo ver Es entonces Que Es difícil Tratar de entenderlo Y explicarlo Si solamente veo La pura caída libre Incluso si veo La anticaída libre O sea El movimiento opuesto Vectoriente Que sería el ascenso Lo que veo Es que Cuando asciende La pelota Se repite Pero en sentido inverso Lo de la caída Revisen Más tarde Los videos Que grabamos Hace un momento Y compárenos Con los de caída libre La pelota Pasa Pasa Por un origen Y En el primer Termano de tiempo Recorre una distancia De esta magnitud En el siguiente Termano de tiempo Igual Recorre una distancia Menor En el que sigue Menor 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 Hasta que llega A detenerse Y luego Vuelve a gravitar Como que se Repitirá al revés Incluso quizá Cuando rebota Aquí el problema Es que el rebote No es muy Arco Si medimos La distancia Y podríamos hacerlo Si lo han grabado Es Paso de escala Arbitraria Cada diferencia De las medios Tiene 10 centímetros Ya tenemos aquí Una escala Vertical ¿Bien? Entonces ya puede Si no dejo caer La pelota Aunque no haya Limitado la escala Y la pelota No llegue Al origen De la caída libre Si puedo Calcular La velocidad De ascenso Al rebote ¿Bien? Incluso en cada Uno de los rebotes Esto es interesante Porque nos va a servir Más adelante El recurso La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Cuando la abierta Para arriba Y luego regresa Quizás si veo Un fenómeno Parecido Tal vez no igual Tal vez no idéntico Pero sí parecido Pudiera empezar A buscar explicaciones Y sí Ya lo vimos Rode la pelota Horizontalmente Y llega el momento En que se detiene ¿Por qué se detiene? Gracias a ti ¿Por qué? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Gracias por ver el video.